Hey, ¿qué pasa gentucilla? Bueno, desde el último vídeo que hice de Ultimate Team, que por cierto me cabré mucho, rectifico que el juego está guapísimo, que sus fallos tienen pero tampoco son importantes. Lo que pasa con el tiro es eso, que es difícil y el modo tiro calidad la han estropeado un poco, pero no pasa nada, la cosa es que cuando se le coge el truco va bien y el juego es bastante bestial. Como podéis ver desde que hice el último vídeo al de ahora, mi plantilla ya ha cambiado algo. Tengo a Veñat, a Susaeta, a Vaca, a Muniain y me quedan jugadores de estos cedidos. La defensa y el portero que lo tengo que cambiar porque ya vimos en otro vídeo que era un puto manco. Pero bueno, me funciona bastante bien y nada, vamos a echar un partidillo, el segundo de esta serie de Ultimate Team. Y nada, espero que os guste, así que vamos a ello. Vale, a ver, vamos a encontrar partidos y... Ah, ¿qué tal? ¿A qué equipo tiene este? Pues ya ha ascendido, por cierto, y nada, a ver, bueno, tiene a uno... Bueno, los otros son oro pero de mierda estos y el único bueno fue el delantero SSD y no lo tiene ni bien colocado, pero bueno, 75 media, no sé ni qué valores tiene, ni qué atributos, pero bueno. Esperaremos ganarle, ¿no? Así que, a ver, qué tal se nos da. También estábamos que un poquito con la conexión, ¿no? Con lo que era la conexión en cuanto a la interacción con los partidos y... Pero no, es que me di cuenta de que me está descargando unos demos en unos juegos y claro, eso yo creo que chupaba conexión y tal, así que... Pero bueno. En general va bien, va como por todos los FIFA, ¿no? Cuando juegas online que va un pelín retardado pero tampoco es importante. Vale, vamos ya. A ver si les podemos ganar. Tengo que decir que Vaca es buenillo, ¿eh? Ah, entonces Muniain sí tiene regate bueno. Acaba de hacer el... Vamos, vamos, vamos. Podemos ganarle. Vamos a... Balón a Muniain. A ver, a ver qué hacer. Con la... ¡Ay, qué buena! Que le viene... Pues a la de cabeza... ¡Uy, madre! Si llega a salir eso... Si llega a salir eso. También tengo un chino de los malillos que es el MCO que tengo yo. ¿Ves? En cuanto le coges el truco al tiro... ¡Le fusilas, tío! ¡Dos veces al palo! Esto es increíble. Venga, va. Bien, bien, bien. Chavales. Bueno, espero que no empiece ahí con lag porque me cago en la leche. Bueno. Está empezando ahí con un poco lag. Lo bien que había empezado. ¡Ay! Y va un poco más retardado. Y no sé por qué. No sé por qué. Vale, venga. Se ha vuelto a poner bien. A veces debe ser por la conexión de los otros tíos. Que debe tener conexión de chino. Venga, va. Vámonos, 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 Muniain. Tengo que decir que Muniain ha sido uno de los mejores fichajes que he hecho, eh. Es buenísimo, tío. Y Vaca, bueno. Vaca. Susaeta. Susaeta. Gol. Vamos ya, tío. Es bueno Susaeta. Aunque sea un noro de estos mierda, tiene carrera y tiro bueno. Tiro tiene normalito, 75 por ahí. Pero, ya te digo. Un jugador ya puede tener 56 de tiro que yo creo que tiran bien igualmente. Es lo bueno que han hecho en esta cifra, ¿no? Que el tiro no... Yo creo que lo que influye mucho es el físico ahora. Que antes era cabeceo y ahora es físico. En ello incluso el salto, la fuerza y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, porque ya te digo, el chino que tengo de MCO, no veas que bien juega. O sea, tiene carrera, tiene velocidad y tiene tiro. Joder, vaya alaje. A ver, vámonos. El chino... Sí señor, el chino que tengo es buenísimo. Y si hay oportunidad de verlo nacido... Mira, 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 Vaca. Buenísimo Vaca, macho. Bueno, bueno. Como podéis ver, ya cuando me das a dos o tres jugadores buenos, arraso, ¿no? Madre mía, Vaca es lo que acaba de hacer, macho. Qué bueno, qué bueno. Es eso, ya cuando coges el truco al tiro, ya te haces con el juego. Para muchos que se desquicien jugando a este FIFA, ya digo que cuando le coges el truquillo al tiro, que luego lo diré. Y... Juegas bastante bien. Luego al final los diré, los truquillos. Vamos, por lo menos los hago yo y a mí me van bien, ¿no? Y mira la que se ha comido el portero. El portero es un mierdón, tío. Tú vete la que se ha comido el portero. Llego a tener a Casillas, a Swannoyer y eso, vamos. No lo mete ni de coña, tío. Bueno, bueno. La que se ha comido... Si es que mira, la ha dejado el hueco ahí libre. Mira, 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 mira la que se ha comido, macho. Tampoco es que haya sido ahí un golpeo de la hostia, ¿no? Pero... Qué cabrón, tío. La que se ha comido el puto portero. A mí lo que me revienta es que deje en todas las repeticiones. Yo puedo dejar una o dos, pero no las dejo todas. Vamos. Vamos a enseñarle quién manda aquí, tío. Lo malo es que tengo los defensas un poco... Un poco... Míralo, míralo. Otra cagada del defensa. Joder. Vamos ya. Vamos, Muniain. Uy, qué buena. Vamos ya. Muniain, que se lo hace otra vez. Uy. Vale. Ha sido falta. No me he dado ni cuenta. He estado hablando. No me he dado ni cuenta. Vale. 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 A ver... ¿Qué pasa aquí? macho. Qué rabia, tío. Dejará las tres repeticiones porque, claro, el tío se creerá que marca un golazo, claro. A ver, macho. A ver. Yo he tenido por lo menos cinco o seis tiros y he marcado dos goles. He dicho, dos tiros y dos goles. Toma. Claro, como mi portero es tan bueno... No, el próximo fichaje un portero porque... Me está tocando un poquito los huevos que tengo en la vaca. El tío te lo revientas a todos estos. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Que no ha salido. Ay, quédatela. Quédatela, rebote. Tira. Tira, hombre. Tira. Joder. Me cago la leche, tío. Bueno, espero que el vídeo que hice de... De la Liga Evo, ¿no? En el Real Café del Bernabéu. A pesar de que fue cortito porque no tenía más baterías para grabar. Espero que os haya gustado. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pasamos una tarde... ...placentera. Por decirlo de alguna manera. Y nada. Estuvo bastante bien. Nunca en mi vida había ido a un evento de youtuber, ¿no? Ni de Fifa, ni de cualquier juego, ¿no? Y la verdad es que me lo... Me lo pasé bien. Conseguí fotos de DJ Mario y tal. Y bueno... Contento, ¿no? Así que nada. Vamos a ello a ver qué... Mira, mira. El chino este es el que digo. Es buenísimo, macho. Vamos a liársela a los defensas. Vamos a liársela a los defensas. Vamos a liársela a los defensas. Vale, este quién es, Ramsey. Vale. El Ramsey y este no es malo. Lo que pasa es que, claro, yo me voy a hacer la Liga BVA. No me voy a hacer la Premia ni nada de eso. ¡Vamos! Esto es gol. ¡Esto es gol! ¡Golazo! De vaca, tío. Cómo no. Tiene 81 a tiro. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Es buenísimo. Ve lo que digo. Cuando le coges el truco al tiro, ya casi siempre marcas. Y además golazo, eh. Golazo. Venga, va. Chavalote. Saca. Maravilloso partido. Cinco gol. Esto es lo que me jode. Que cuando sacan, quieren irse solos y se van. Es que se van. Por cualquier razón se van. Tú fíjate. Tú fíjate qué gol, macho. He jugado dos o tres partidos que me ha pasado lo mismo. Está un poco alocado. La gente lo ha dicho, ¿no? En el online el juego está un poco alocado. Que... Porque, ya digo, a mí me ha pasado que... Nada. Marco un gol, me marcan, marco otro gol, marcan, marco otro gol y así, ¿no? Está alocado. Es como que... No sé, equilibrio de balanzas o algo, tío. Que siempre... Si marcas tú, el otro va a marcar. Luego, tú tienes espacio libre para marcar y así, siempre, tío. Así que nada. Vamos a... A ver. A ver qué hace va acá. O el chino este. El chino este es buenísimo, macho. Mira, 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 mira. ¡Ay! Qué pena. No me he ido ahí para tirar. Lo jodido. Pues ya han sido, ¿qué? Tres tiros, tres goles han marcado. No. No notas esto. Bueno, bueno. Voy a poner defensiva porque, madre mía, si no me van a comer ahí. No tengo bien a los defensas, no los tengo con buena forma. Están desgastados. Vamos, Susaeta. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Susaeta. Ahí, que se la quitó ahí de última. Pero me iba, eh, me iba. Vale, he puesto defensiva y ahí... Bueno, sí. Están los cuatro defensas, vale. Pensaba que había dos o tres, tío, coño. Venga, va, vaca. Ya se la he ido ahí un poquillo. Pasa Susaeta. Buena, buena. Susaeta, buena. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¡Ay! Qué pena, tío. Bien, bien, bien. Para que no lo sepa, eh, en tu área, o sea, eh, si la coges con un defensa en tu área, eh, puedes hacer el amago con el tiro. Es una de las cosas nuevas que han puesto. Ves, por ejemplo, yo le doy al tiro, le doy al tiro y hace el amago de tiro, ¿no? No hace falta hacerlo con el centro. Mierda, se me ha ido fuera. No hace falta hacerlo con el botón del centro, ¿no? Con el del tiro te sale. Lo que molaría es que se, por ejemplo, eh, se pudiera tirar, ¿no? Lo que molaría es que se pudiera tirar de tu área, porque hay a veces como, yo que sé, Temporal Club Pro, o también Ultimate Team, que el portero sale, ¿no? Eh, pues, para rematar un córner y tal, y claro, eh, si coges el balón y te quedas solo, pues, poder tirar de tu área y poder marcarla, ¿no? Estaría, estaría, estaría bastante bien, coño, que no me ha salgado palabra. Joder, Ramsey está muerto también. Le queda muy, poca forma física. Pues bueno, final de la primera parte, eh, está el partido muy alocado, como podéis ver. Seis goles, en total. Pero bueno, esperemos que podamos ganar, ¿no? Así que nada, eh, vamos a la segunda parte. Vale, bien, vamos a ello. Joder, tiene conexión del chino este mendo, a veces se le laga, tío, y claro, me va alas a mí, joder. Yo tengo buena conexión, vale. Yo es que tengo buena conexión, eh. He jugado varios partillos de temporadas normales online y me ha ido bien, joder. A ver, ¿dónde quieres llegar, hijo? ¿Dónde quieres llegar? ¿En serio? Vamos para afuera, coño. No tienen nada que hacer. Vamos, vaca. ¿Quién se ha lesionado? Pues algunos de mi defensa seguro, porque están muertos. ¡Ay, qué buena! Gol. ¡Me cago en la puta! Vea, como podéis ver, de los seis o siete tiros que he hecho, eh, todo se han ido a puerta, eh. Ya digo, hay truquillos para pegarla bien, eh. Está, está muy bien. Este FIFA, eh, me encanta. Es lo que me dijo, ¿no? El que me lo vendió, eh, yo fui al corte inglés porque fui a hacer, a enterarme, ¿no? Lo de, lo de la oferta, ¿no? Que era, al final era, entregando tu FIFA 14 de Play 4, pues te rebajaban el 15. Y claro, yo no lo sabía y fui al corte inglés como diciendo, hostia, que vale 50 pavos. Digo, a ver si, tal. Pero nada, había que hacer eso y yo como el FIFA 14 no lo tengo en la Play 4, pues no pude hacerlo. Y al final me tuve que dejar un pastón en el FIFA, en el FIFA, pero bueno, está bien invertido. Hay otros juegos que cuestan lo mismo y son una mierda, ¿no? Pero bueno, es lo que me dijo el tío que me lo vendió, que este FIFA está asegurado de que vayas a jugar todo el año. Y yo creo que sí. Hasta que salga el 16, ¿no? Que veremos el 16, a ver cómo viene. Tiene que venir muy fuerte. Pues este ha venido fuerte ya en el 2015. Vamos, el 2015. Hay que me lo marcar, hay que me lo marcar. Qué miedo me da mi corte esto, tío. Qué miedo. Bueno, bueno, venga, va. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué ha parado el guiri. A ver. Voy a cortar. Bueno, me ha tenido esperando ni cesaba el tío. Para hacer no sé qué. No sé qué va a hacer. No sé si habrá hecho algún cambio aquí, pero vamos. Vamos. Lo que me da un miedo son mis defensas y mi portero. El portero sobre todo, porque es que cualquiera que le tire se la va a comer. Vamos, usa esta máquina. Qué bueno, tío. Qué bueno es. Qué bueno es. Estos tíos, cuando tenga mejores jugadores, los voy a dejar en el banquillo. Son buenísimos, tío. ¡Uy! ¡Uy, Muniain! Si que haces a chilena, tío. Increíble. Nunca había hecho una chilena en mi vida en este tipo. Venga, va. Muniain, bueno. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Vamos, tira, romper ahí. No me ha dejado, tío. Qué asqueroso. No me ha dejado, tío, tirar. Bueno, bueno, bien, bien, bien. Este partido me está gustando mucho, tío. A pesar de ese vaivén, ¿no? De goles que ha habido, pero bueno. Venga, va, va, va. Ramsey. Ramsey lo que mola es que da buenos pasos. Se mueve bien. A ver, a ver. Hay que buscar, hay que buscar un jugador, un delanterito ahí. Mírale. Ah, no. Es Ramsey. Jode. Esto es lo que me jode y lo que me coje el otro día. Bueno. Que siempre los putos delanteros se ponen en medio cuando vas a tirar con cualquier otro jugador. Siempre se ponen en medio, macho. Esto mejoró bastante. Es que yo creo que esto ha salido en todos los FIFA. O en el 14 también. Buf. Madre mía. La de fallos que había ahí, tío. De que se ponía el delantero en medio y le dabas con el balón cuando tirabas. Da una rabia que te cagas. Y más cuando te queda poco tiempo. Bueno, bueno, bueno. Qué bien. Se lo ha parado. Ahora cuando llaman empate para, ¿no? El portero para. Y cuando tiene que parar, no para. Muy buena, hombre. Vamos. Susaeta, Susaeta. Te vas en carrera, te vas en carrera. Ay, qué pena, joder. Iba a puerta, coño. Bien, 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 vamos. Vamos avasallándoles, coño. Vamos ya. A ver, vamos a ponerla. Vamos a hacer un truquillo. Yo se la pongo a ese que está ahí fuera. Siempre hago aquí pase. No. Esta vez no ha salido. Y encima es que no ha pasado ni donde había dicho yo. También hay algo de fallos con los pases. Y bueno. Pero eso es normal. Tiene que pasar a veces, ¿no? Si ponemos fallos de FIFA 14 en pase, ¡buf! ¿Sabes? Madre mía. Vale, ¿qué ha sido esto? Fuera jugada. A ver, a ver, joder. Tengo que ganar, coño. No. Mierda, coño. Vámonos. La fase final del partido. Vámonos. Vámonos. Vamos, Vaca. ¿Quién se ha lesionado? ¡Yo, yo, yo! Yo creo que se me ha lesionado ya por lo menos dos defensas porque están... Míralo. Se ha lesionado un amigo. ¿Ha sido Ramsey? ¿En serio? Pero tampoco está tan matado de forma física. Bueno, eh. Yo creo que me van a marcar... Madre mía el portero, que miedo le tengo, tío. Uy, que me iba con vaca. Mierda, vamos. Susaeta. Susaeta es bueno. Susaeta la... Joder, que la... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Susaeta! ¡Qué golazo! Dios mío, no he colado un golacito todavía en FIFA. Este es el primero, tío. ¡Qué golazo! Como podéis ver, los jugadores... Ya digo, los de oro mierda que, ya te digo, te pueden costar 500 o 900... No les valoreis por eso, ¿no? Porque sean oro de mierda y cuesten poco. Mirad Susaeta, tiene carrera y tiene tiro, ¿eh? Parece que no, pero tiene tiro. ¡Qué golazo, tío! ¡Es que vaya golazo! Susaeta, para que veáis, macho. ¡Vaya golazo, tío! Por toda la cuadra. Sí, señor. ¡Joder! ¡Qué maquinón, tío! ¡Uf! Pero gol, gol, señor, gol, tío. ¡Vaya golazo se ha comido! ¡Joder! Ahora me tiene que ir con lag, ¿en serio? ¿Qué te juegas a que me marca? ¡Vamos! ¡A espabilar, coño! ¡Espabilar un poquito! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Voy a poner modo autobús! ¡Ja, ja! ¡Todo loco, venga! ¡Joder! ¡Qué asco de lag, eh! ¡No me jugaría nada a que me empatan! ¡Por favor, árbitro, pita ya! ¡Madre mía! ¡Échalo afuera ya y que pite, coño! ¡Para hacerle el da chance, tío! ¡Para que marquen gol! ¡Vamos para arriba ya, el puto balón! ¡Vamos! ¡Bueno, victoria épica, eh! ¡Ahí el último golazo! ¡Madre mía! ¡Qué bien se han portado, tío! ¡Ha sido un partidazo! ¡Muy contento, muy contento! ¡Y yo de verdad les he visto bastante! Pues nada, chicos, primer partidillo de la división 9, tres puntitos, ¿no? El primer partido ya, hemos ganado. Así que nada, tíos, espero que os haya gustado este partidazo, porque es que ha sido un partidazo, aunque haya ido vaivenes de goles, pero bueno. Por cierto, el truco para tirar, el truco para tirar es, tirar de fuera del área, yo lo que hago es meter sprint, y cuando ya pega el impulso del sprint, soltar el sprint y tirar, tirar directamente. Y luego ya, cuando te vas en el área normal, tirar normalmente, o sea, sin darle al sprint ni darle colocado, sino tirar normal. La mayor esa es tirar normal, sin tirar colocado ni nada, ya digo. Así que nada, ya digo, el sprint, cuando queráis tirar fuera del área, pegáis una vez al sprint y tiráis. Tiráis normal, soltáis el sprint y tiráis. Y sale buen tiro, lo comproba. Así que nada, tío, ha sido un partidazo, ya colgaré más y nada, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo, chavales. ¡Chao!